¿Ella no está bien? Ni siquiera me mira a los ojos. Ina, esa es nuestra nueva casa. Ina, es tarde, ve a dormir. ¿Quieres irme ahora? Llevame contigo. Ina, Ionina. ¿Una niña que desaparece dentro de su propia casa? Ina no es la primera niña que desaparece en su casa. Treinta y dos niñas desaparecieron desde 1998. Hace diez años estoy tras esto. Ahora, haz exactamente lo que te diga. ¿Dónde está exactamente Ina ahora? En el reino de los muertos. Los espíritus deben vivir donde pertenecen y los dioses, ¿dónde viven los dioses? Papá. 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 ¡Gracias!